Sí, sí, o sea, a la gente les molaron mucho más Se pusieron a grabar el segundo disco Y el tío va y se va a tener un accidente de coche La movida es que hay Hay un disco tributo De todos los grupos buenos de esa época Tocando cada uno un tema suyo Del nuevo disco ¡Brutal! Yo me gusta la música Hay ganas de estamparse a los accidentes Venga de frente y ¡pam! 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 ¡Pam!